La brisa silba en la montaña en el potrero El horizonte ya se encuentra engublecido Está lloviendo en la nevada, está lloviendo Canto a mi tierra un verso alegre enternecido Morena corre, vamos entremos en la sala Y conversemos, te lo muestro bien amada Se mete el agua por la puerta de tu casa Así de frente se ha escalado aquí en mi alma Quiero cantar, cuanto te quiero Que si te quiero te amo con sinceridad Si alegra el alma se entusiasma el corazón Porque de nuevo hoy siento felicidad Quiero cantar, cuanto te quiero Que si te quiero te hablo con sinceridad Si alegra el alma se entusiasma el corazón Porque de nuevo hoy siento felicidad Rafael y Carlos Augusto Lungo Y Héctor Otero de Don Mágico Espero, como veùng todo el mundo La abuelta de Don Mágico Tal Antoambus Glorz Este es el besluto Está avocat contrario Que sipierre le entusiasma el corazón Esa morena que me tiene entusiasmado Vive en el valle por la cuarta cerca del río Con su sonrisa abierta, alegre y espontánea Ha conquistado lentamente el amor mío Y ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe Lo que yo siento cuando me mira de frente Aunque soy hombre, aunque soy hombre reservado No se me oculta el sentimiento de quererte Quiero cantar cuanto te quiero Que si te quiero te hablo con sinceridad Si alegre el alma se entusiasma el corazón Porque de nuevo hoy siento felicidad Quiero cantar cuanto te quiero Que si te quiero te hablo con sinceridad Si alegre el alma se entusiasma el corazón Porque de nuevo hoy siento felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!